qué tal amigos bienvenido a mi canal espero que estén todos bien y más en este día tan especial que es el 14 de febrero día de los enamorados día de la amistad y también les cuento que hoy es mi cumpleaños o sea 14 de febrero cumplo años 14 de febrero es mi cumpleaños estoy muy feliz espero que ustedes también estén contentos felices en la vida bueno me pareció tan interesante investigar sobre por qué se celebra 14 de febrero por qué se cree o la historia sobre el 14 de febrero a continuación vamos a saber la verdadera historia de san valentín el día de san valentín se celebra todos los 14 de febrero y representa el día de los enamorados el origen de esta fecha se remonta a la época de los romanos aunque fue en el siglo 20 que se comercializó como una tradición milenaria el san valentín más reciente data de 1840 cuando esther hallua comenzó a vender en las primeras tarjetas postales de enamorados conocidas como valentines con símbolos como corazón o cupido sin embargo algunos creen que es una fiesta cristianizada del paganismo ya que en la antigua roma se realizaba adoración al dios amor cuyo nombre griego era eros y los romanos la llamaban cupido en esta celebración se pedían favores al dios y se brindaban regalos u otras ofrendas para conseguir así encontrar al enamorado ideal otros centran el origen de la historia de san valentín en la roma del siglo 3 época en la que el cristianismo era perseguido en este periodo se prohibía el matrimonio entre los soldados se creía que los hombres solteros rendían más en la batalla que los hombres casados porque no estaban emocionalmente ligados a sus familias pero quien fue san valentín san valentín era un sacerdote que en el siglo 3 ejercía en roma gobernaba el emperador claudio 2 quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras el sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador celebraba el secreto en secreto matrimonios para jóvenes el emperador claudio se enteró y como san valentín gozaba de un gran prestigio en roma lo llamó al palacio san valentín aprovechó aquella ocasión para hacer proselitismo del cristianismo aunque en un principio claudio 2 mostró interés el ejército y el gobernador de roma lo persuadieron para cortarle la cabeza el emperador claudio dio entonces orden de que encarcelasen luego el oficial asterios encargado de encarcelarle quiso ridiculizar y poner a prueba a valentín le retó a que devolviese la vista a una hija suya llamada julia que nació ciega valentín aceptó y el nombre del señor le devolvió la vista este hecho convulsionó a asterios y a su familia quienes se convirtieron al cristianismo de todas formas valentín siguió preso y el emperador claudio ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270 la joven julia agradecida al santo plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba de ahí el almendro sea símbolo del amor y amistad duradero en la víspera de su ejecución le envió una nota de despedida que firmó con las palabras de tu valentín de ahí del origen de las cartas de amor y poemas que se envían a los enamorados en estas fechas san valentín fue decapitado el 14 de febrero del 270 después de cristo haya bakın bien aquí a esa esta esta